Si tú no quieres perder ese core power porque estás tenso todo el tiempo, a todo momento, hoy les quiero hablar de estos aceites esenciales y de estos aromas tan deliciosos y espectaculares que eliminan el estrés y la ansiedad para que estemos siempre saludables, nunca insaludables. Y vamos a empezar con la lavanda. ¿A quién le gusta lavanda? La lavanda, bueno, la lavanda tiene un efecto relajante inmediato. ¿Qué hace esto? Es que calma el sistema nervioso e incluso también si sientes algún dolor, la lavanda te puede ayudar. Entonces es una maravilla y la venden en muchísimos lugares. No es algo complicado de conseguir o la pueden pedir, ya sea en Amazon, Mercado Libre, bla, bla, bla. Ahora, las rosas. ¿A ti te gustan las rosas? De vez en cuando. Yo sé. A mí me gusta incluso que me regalen rosas, ¿no? O sea, el olor a rosa natural se me hace espectacular. Me da risa porque Gris se ríe, o sea, Gris interactúa todo ella en vez de ponerlo en el control. No, lo que pasa es que, a ver, es que hubo un albur involuntario dentro de este planteamiento de las rosas. Mira, ¿a qué te ayuda la rosa a mejorar humor? Mejora el humor. Y saben que algo bien importante, si tú lo combinas con el geranio, este tiene un potente efecto somnífero. Somnífero, estamos hablando de aroma a cerdos, los dos cerdos, este, vulgares y soeces. Miren, ahora, otro que es súper bonito, y ahorita, mamá, este me van a atacar durísimo, es el vetiver, ¿lo conocen? Mira, este tiene un efecto calmante y relajante en las emociones. Este, si tú eres una persona que no duerme bien y todo, te va a ayudar. Ahora, la bergamota. Esta relaja, así se llaman, Alfonso. Que tú tenías una mente asquerosa. Es como un combo. Pero está bien, yo, empezando por la lavanda, sí lo utilizo, sobre todo, después del baño. Ay, qué asco, para relajarte, ¿no? Más aún. No, pero la bergamota también es buenísima si eres una persona que se estresa mucho. Porque te ayuda a relajarte, y también, si te sale algún granito o alguna situación en la face, también te ayuda a estas afectaciones que tiene la piel. Entonces, es maravillosa. Te voy a decir otra, sándalo, esa no es albureable, ¿o sí? No. ¿El sándalo? El sándalo te lo pones en los pies más bien. No, el sándalo también calma los nervios intensos. Cuando uno está así como muy tenso de, chin, va a pasar esto, voy a tener esto. Ay, no puedo más con mi vida, puedes ponerte tantito sándalo y este te va a ayudar. También nos ayuda a la concentración. Es buenísimo. Has escuchado lo de, lejos estaba de pensar, la del azar, la canción es de azar. Ah, claro, ¿cómo no? Bueno, pues, esta flor de azar también nos ayuda a la relajación y reduce las arritmias cuando uno está estresado o triste. ¿Te ha pasado que de repente te late el corazón? Sí, me asusto. Sí, que si es que pasa. Una taquicardia ahí. Así es. Ahora, la menta, ¿no? La menta también es perfecta. Muchas veces puedes tener la hojita de menta, romperla y estarla oliendo. Y este también tiene un efecto súper importante para reducir el hambre. O sea, si uno tiene mucha hambre y está, necesito comerme al mundo, pues, con esta plantita la hueles y vas a estar muy bien. Para andar bien, Felipe, si con tenis. No, no, la menta no te hace lo que te hacen las cosas que consumes, Gris. También disminuye antojos y te ayuda a perder peso. Eso te lamenta, ¿no? También la vainilla es buenísima para reducir el deseo si quieres algo dulce. Entonces, puedes oler tantita vainilla y hace que no tengas esta ansiedad y esta belleza. O puedes poner unas gotitas de aceite de vainilla en algún difusor cerca de ti y también te mantiene relajado. Intenten tener este tipo de aroma cerca de ustedes. La aromaterapia funciona bastante. Y si nos ayuda a estar relajados y si uno está relajado, como que todo fluye de manera positiva y ganadora para estar siempre saludable. Nunca insaludable. Ganador, ganador, ganador. Tipo que me recordó a mi mamá. Mi mamá había árboles cerca de la casa como de eucalipto y soltaban unos conitos. Mi mamá los tronaba. Y los olía. Y decía, huele, los huelea como a Big Vaporub o algo así. Delicioso. Bien rico, sí. Es bien importante. La naturaleza es perfecta.